El Congar Sutras de Patanjali Y ahora la disciplina del Yoga Cuando cesa la agitación de la mente Pensamientos, emociones y sensaciones fluctuantes Surge el estado real del Yoga Música 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 ah 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 me y ah ah es ah ah No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.